Música Se están ven, se están venenando el mundo, se están venenando el mundo, ay yo me metí en su mano Se están ven, se están venenando el mundo, se están venenando el mundo, ay yo me metí en su mano Culpa es la maldita droga que ha corrompido al cristiano Culpa es la maldita droga que ha corrompido al cristiano Ya se han perdido grandes talentos Y se ven crímenes muy horribles Hoy no se tiene ni uno respeto Es muy poquita la mujer virgen Señor tú debes poner muralla Pa' lléritas los miles de sastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que en lana hacen desastre Señor tú debes poner muralla Pa' lléritas los miles de sastre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que en lana hacen desastre El maldito monte los va a matar Pobre pueblo se va a acabar La maldita mota los va a matar Mi pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Mi pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Mi pobre pueblo se va a acabar Este es un saludo a los integrantes de la Santa Marta Para toda la juventud del mundo Con mucho cariño Se están mal, se están matando solitos Se van a morir solitos Pobrecita juventud Se están mal, se están matando solitos Se van a morir solitos Pobrecita juventud Pobrecita juventud Pobrecita juventud Pobrecita juventud Ya se han perdido grandes talentos Y se ven crímenes muy horribles Hoy no se tiene ni uno respeto Es muy poquita la mujer virgen Señor tú debes poner muralla Pobrecita juventud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!